Llevamos dando la plasta varias semanas, pero es que ya llega, ya está aquí. Vuelve Juego de Tronos con su séptima temporada. El día 17 es el día elegido para volver a los Siete Reinos. Y estamos muy nerviosos. ¿Me he visto de la Daenerys para la ocasión? Creo que me gusta a mí disfrazarme. Soy Ablanco y este es tu Daily Fix del jueves 13 de julio de 2013. Valar Morghulis. Con el permiso de The Walking Dead, el próximo lunes llega el acontecimiento televisivo del año. Vuelve Juego de Tronos. La séptima temporada de la exitosa serie de HBO, basada en los libros de George R.R. Martin, se estrena el próximo 17 de julio. Bueno, podrás disfrutarlo la madrugada del domingo al lunes si quieres verlo al mismo tiempo que su emisión en Estados Unidos. Movistar Series y HBO España estrenarán la serie a las 3 de la mañana en versión original subtitulada y allí estaremos David Soriano y yo. Movistar repetirá los capítulos a las 11 y 35 de ese mismo día. HBO cuelga todos los capítulos para ver en cualquier momento en streaming e irá actualizando con las versiones en castellano. Para la versión dobla de Movistar Series Extra habrá que esperar hasta el domingo 23. Nosotros estaremos al pie del cañón para contaros los detalles del estreno y para ofreceros las críticas de los episodios. El invierno se acerca. Más frío que nunca. Aunque publicamos ayer su análisis, no queríamos dejar de mencionar en nuestro Daily Fix a Serial Cleaner, un videojuego independiente que nos ha llamado mucho la atención. El juego está hoy disponible para PC, Xbox One y PS4 y básicamente nos pone la piel de un limpiador, pero un limpiador muy peculiar. Su labor es limpiar escenas de crimen, pero a sueldo de los asesinos, por lo que la limpieza está destinada a no dejar ni una sola prueba del crimen para que no lo descubra la policía. Retirar cuerpos, limpiar sangre y eliminar pruebas, además de dejar la escena como los chorros del oro, pues es nuestro objetivo. Todo en un juego muy divertido en el que nos acordamos irremediablemente del Señor Lobo, el genial papel interpretado por Harvey Keitel en Pulp Fiction. Pues eso, no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Uy, perdón, es que es la cita cinematográfica. No seáis tan pesados. Mañana se estrena La Guerra del Planeta de los Simios, la tercera película moderna inspirada en la mítica saga de películas clásicas de ciencia ficción. Esta es la conclusión de la que se ha llamado la trilogía de César, el nombre del mono en cuestión que protagoniza estas precuelas. Porque, como sabéis, estas nuevas películas nos han venido a contar cómo surgió El Planeta de los Simios o cómo los monos avanzaron con la evolución y comieron hasta la tortada a los humanos. Este fin de semana puedes ir al cine a ver la conclusión de esta trilogía tan interesante, pero antes de eso, pásate por el reportaje que nos hemos marcado en IGN repasando todo lo que ha pasado en las películas. También te contamos anécdotas de rodaje extra, etc. Y haciendo un poco el mono, nos despedimos del Daily Fix de hoy. Y me despido ya hasta que pase el verano, porque este es mi último Daily Fix de la temporada. Echarme mucho de menos, pero recuerda que tienes más vídeos a diario todo el verano aquí, en la web, en YouTube y en todos los lados. Tú solo busca IGN España y yo solo buscaré una piscina. Adiós y buen verano. Gracias. 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 Gracias.